Navisito Paredes El pueblo de San Francisco ha decidido para su alcance Que regrese a les días por su gestión tan brillante El haya quiere que él vuelva porque fue un alcalde bueno Todo el mundo lo prefiere, al es un hombre sincero Es un tipo neto y trabajador de los aspirantes Él es el mejor, tiene la experiencia y la capacidad Por eso todo el mundo ahora les va a votar San Francisco quiere, para la alcaldía Todos quieren que vuelva, que vuelva al estía El haya lo llama, para la alcaldía El pueblo reclama, que vuelva al estía Es el que yo quiero, para la alcaldía Yo quiero que vuelva, que vuelva al estía Todo el mundo aclama, para la alcaldía El pueblo reclama, que vuelva al estía La provincia de Duarte, está con alestía Tan Francisco lo quiere, para la alcaldía El es el mejor, por el voy a votar Para Alex quiero, cuatro años más Y para el presidente, cuatro años más Todo el mundo quiere, que vuelva al estía El haya lo reclama, para la alcaldía Porque lo hizo bien, por el voy a votar Por eso merece, cuatro años más Y para el presidente, cuatro años más Y después hablamos Navisito Paredes El pueblo de San Francisco, ha decidido Para su alcalde, que regrese al estía Por su gestión tan brillante El haya quiere que vuelva, porque fue un alcalde bueno Todo el mundo lo prefiere, Alex un hombre sincero Es un tipo neto y trabajador De los aspirantes, él es el mejor Tiene la experiencia y la capacidad Por eso todo el mundo, ahora les va a votar San Francisco quiere, San Francisco quiere San Francisco quiere, para la alcaldía Todos quieren que vuelva, que vuelva al estía El haya lo llama, para la alcaldía El pueblo reclama, que vuelva al estía Es el que yo quiero, para la alcaldía Yo quiero que vuelva, que vuelva al estía Todo el mundo aclamar, para la alcaldía El pueblo reclama, que vuelva al estía La provincia de San Francisco, está con la alcaldía La provincia de Duarte, está con alestía San Francisco lo quiere, para la alcaldía Él es el mejor, por él voy a votar Para Alex quiero, cuatro años más Y para el presidente, cuatro años más Todo el mundo quiere, que vuelva al estía El haya lo reclama, para la alcaldía Porque lo hizo bien, por él voy a votar Por eso merece, cuatro años más Y para el presidente, cuatro años más Y después hablamos Navisito Paredes El pueblo de San Francisco, ha decidido para su alcalde Que regrese a Alex Díaz, por su gestión tan brillante El haya quiere que vuelva, porque fue un alcalde bueno Todo el mundo lo prefiere, Alex es un hombre sincero Es un tipo neto, y trabajador, de los aspirantes Él es el mejor, tiene la experiencia y la capacidad Por eso todo el mundo, por Alex va a votar San Francisco quiere, para la alcaldía Todos quieren que vuelva, que vuelva al estía El haya lo llama, para la alcaldía El pueblo reclama, que vuelva al estía Es el que yo quiero, para la alcaldía Yo quiero que vuelva, que vuelva al estía Todo el mundo aclama, para la alcaldía El pueblo reclama, que vuelva al estía La provincia de Duarte, está con Alex Díaz San Francisco lo quiere, para la alcaldía Él es el mejor, por él voy a votar Para Alex quiero, cuatro años más Y para el presidente, cuatro años más Todo el mundo quiere, que vuelva al estía El haya lo reclama, para la alcaldía Porque lo hizo bien, por él voy a votar Por eso merece, cuatro años más Y para el presidente, cuatro años más Y después hablamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!